Este animal es raro. Es mi profesión. Voy caminando. Es todo tuyo. Esto sucedió hoy. El loro puede hablar. Cogí un pescado. El coche está rayado. He encontrado un nido. ¿Estás jugando con ellos? ¿Esto es urgente? ¿Esto es urgente? Es un homicidio. Perdió un diente. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Tienes un cigarrillo? Seré feliz. Seré feliz. Quédate donde estás. Quédate donde estás. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Él fuma mucho. Él fuma mucho. Estoy hablando con alguien. Estoy hablando con alguien. Me duele el estómago. Me duele el estómago. Agradezco la ayuda. Agradezco la ayuda. Empiezan al mediodía. Empiezan al mediodía. Su vestido tiene una mancha. Su vestido tiene una mancha. Llovió todo el día. Llovió todo el día. ¿Quién trabaja con él? ¿Quién trabaja con él? No es tu culpa. No es tu culpa. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes? Es mi deseo. Es mi deseo. ¿Desapareciste? Des-a-pa-re-ciste. Fue dramático. Fue dramático. Es una vieja historia. Es una vieja historia. Hay muchos. Hay muchos. Esto necesita sal. Esto necesita sal. Estaban cansados. Estaban cansados. Me gusta ese lugar. Me gusta ese lugar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No los tomé. Es el mismo juego. Te voy a necesitar. No puedo dejarlos. No puedo dejarlos. Eso es tiempo suficiente. Va a estar preparado. Necesito direcciones. Necesito direcciones. Estamos bendecidos. Estoy en buena salud. Estoy en buena salud. Encontraron pruebas. Encontraron pruebas. Tiene alergias. Tiene alergias. Es de oro. Es de oro. El collar es hermoso. El collar es hermoso. ¿Cuál es tu número nuevo? ¿Cuál es tu número nuevo? Mi cabello está en ruinas. Mi cabello está en ruinas. Tengo alergias. Tengo alergias. La casa fue comprada. La casa fue comprada. Tengo a una. Yo sé los nombres. Tengo alergias. Y a otra casa fue comprada. Yo sé los nombres. Has hecho todo. ¿Has hecho todo? Se fueron a dormir. Se fueron a dormir. No soy culpable. No soy culpable ¿Quién nos robó? ¿Quién los robó? Ese lugar es peligroso Ese lugar es peligroso Vamos al teatro Vamos al teatro Ellos vendrán aquí Ellos vendrán aquí Veo un problema Veo un problema Aquí está una foto Aquí está una foto Odio el calor Odio el calor ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas? Yo llevaba una máscara Yo llevaba una máscara Hubo una inundación Hubo una inundación Yo no los he conocido Yo no los he conocido Conocido ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? Él quiere dinero Él quiere dinero Él quiere dinero El bebé está sano El bebé está sano No es original No es original El agua es pura El agua es pura Él es un cómico Él es un cómico El coche es nuevo El coche es nuevo ¿Cuándo va a visitar? ¿Cuándo va a visitar? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Son famosos Son famosos Me gusta el nombre Me gusta el nombre Están haciendo una película Están haciendo una película Está en la puerta Está en la puerta El aeropuerto está lejos El aeropuerto está lejos No puedo dormir No puedo dormir Son los fuegos artificiales Son los fuegos artificiales Estoy en la esquina Estoy en la esquina Esto cuesta más Esto cuesta más ¿Puedo enviarte algo? ¿Puedo enviarte algo? Me gustan las comedias Me gustan las comedias Ella tiene muchos vestidos Ella tiene muchos vestidos Yo era ingenuo Yo era ingenuo He conectado los cables He conectado los cables Compartimos todo Compartimos todo Me gusta el aspecto Me gusta el aspecto Es una tradición anual Es una tradición anual Limpiamos todo Limpiamos todo Yo los estoy usando Yo los estoy usando La primavera está casi aquí La primavera está casi aquí No te he visto No te he visto Intenté todo Intenté todo Te he visto Me gustan Futo Más Deja Más 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 Los